Se conoció en las últimas horas un nuevo siniestro vial, en este caso vecinos de Viedma, quienes salvaron su vida tras incendiarse el auto en el que viajaban. Esto ocurrió el pasado domingo, pero recién se conoció, repito, en las últimas horas, donde la información da cuenta que se incendió un vehículo Chevrolet Corsa y que fue en el kilómetro 4 de la ruta 250 a la altura de Cubanea. En el vehículo eran dos personas mayores, un hombre y una mujer. El hombre se vio afectado porque dio a conocer que hubo un cortocircuito en la zona del motor que sintió el olor a quemado y fue a mirar el capot y que éste se le cansó encima de una mano y que un chispazo hizo que el coche se prenda a fuego. Su esposa quedó dentro del vehículo, logró salir después de alguna dificultad y lo cierto es que lo más importante es que fueron solo daños materiales. Fueron ayudados por distintos vehículos que pasaron por el lugar y, como dice el dueño del vehículo, un minuto más arriba del auto y no la contábamos. Gracias a Dios hubo mucha gente que nos ayudó en el camino, que nos socorrieron. Por suerte no pasó ninguna desgracia personal, más que unos raspones por la desesperación de poder salvar el auto y mi mano me quedó hinchada por el golpe del capot. Bueno, la verdad que una desgracia con suerte porque los vecinos, más allá del lamentable episodio y lo costoso para recuperar un vehículo, seguramente tendrán el seguro correspondiente. Por suerte no sufrieron lesiones mayores.